Santa Tecla FC presentó en conferencia de prensa a sus nuevos fichajes para el torneo Apertura 2018. Uno de ellos es el retorno de Kevin Santamaría al nido Periquito. Luego de militar en el fútbol guatemalteco, el tiburón vio oportuno una vuelta a la que considera su casa. Bien, la verdad bastante bien. El primer torneo creo que fue para eso, para volver a mi nivel físico. Ya el segundo creo que fue donde creo que despegué todo lo que yo podía dar y creo que vengo con buen rendimiento. Siempre los parones son importantes para no perder mucho, pero tratar la manera de hacer algo antes de comenzar la pretemporada para llegar mejor. El exjugador del Imeño Jairo Enríquez viene a fortalecer a los tecleños con velocidad y explosividad con el balón. Su paso con los cucheros sirvió para encontrarse con minutos de juego y tratar de volver al nivel que lo llevó a ser mundialista sub-20. Luego fui al oriente del país y en el Imeño pues me sirvió para eso, para volver a retomar minutos de juego. Físicamente me ayudó el tema del calor y bueno, en lo personal creo que lo que me ha faltado en realidad es el gol. Espero que en este torneo que se viene mejore esa parte, tratar de encajar rápidamente en lo que va a ser la idea del técnico que venga. De encajar en el grupo que sabemos que es un grupo que compite mucho. El más joven de los recién llegados a las delicias es Diego Chávez, luego de sufrir el descenso con dragón en la temporada anterior. El coincidir con varios compañeros de Santa Tecla en la selección sub-21 puede ayudar a su adaptación al equipo. Con Roberto nos veníamos conociendo desde el proceso sub-20, con Jacob lo conozco de años, jugamos en FESA igual. Tamacas, Juan Barabona, varios compañeros que lo veníamos conociendo de años por haber jugado en FESA. Y creo que eso fue un empujón más para decidir venir al club. Los tres firmaron por un año y medio con el equipo. Junto a Gustavo Guerreño, quien está de vacaciones en Paraguay, son los fichajes de los Pericos, que esperan oficializar a su nuevo entrenador esta semana. Y con él, afinar detalles de juegos amistosos previo al torneo apertura. Santa Tecla Fútbol Club comenzará su pretemporada el día 2 de julio y se espera en los próximos días que se conozca a dos nuevos fichajes para el equipo Periquito rumbo al torneo apertura 2018 y su participación en Liga CONCACAF, en la que enfrentarán en cuartos de final al Club Sport Herediano de Costa Rica. Desde el Estadio Las Delicias, informó para marcador final Milton Aparicio.